Y bueno, tenemos una noticia que tiene que ver con la salud. Hoy fue una conferencia realizada en Casa de Gobierno por parte del Ministerio de Salud porque lamentablemente se confirmó el primer caso de dengue en la provincia luego de 148 días desde el mes de agosto, que no presentaba ningún caso. Tenemos nota con el Ministro de Salud, si te parece. Escuchemos en detalle lo que decía esta mañana ahí en Casa de Gobierno. Bueno, esto es con PCR negativo, pero con anticuerpos positivos. Eso no nos confirma la enfermedad, pero si nos dice que esa persona tuvo contacto con la enfermedad, que puede ser previa. También un caso de paciente con IgM positivo para chikungunya, pero hoy, en las últimas horas de anoche, hemos tenido la confirmación. Por primera vez en 148 días vi un paciente con dengue. Se trata de un paciente de 21 años, del este de la provincia, que vino de Buenos Aires. Eso es una buena noticia porque es un paciente detectado, importado, que no tuvo el tiempo de contagiar al resto de la población o sus vecinos y que está en buen estado general. Entonces se trata de un paciente varón, 21 años, con dengue confirmado, luego de 148 días. Este paciente está bajo control. Por ejemplo, nosotros cuando detectamos o consulta a una persona que tiene síndrome febril, o sea, fiebre alta, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, rash, hacemos inmediatamente una evaluación sobre sus glóbulos rojos, sus blancos y sus plaquetas para evaluar su riesgo y hacemos un laboratorio. En este caso se confirmó dengue, tiene las plaquetas normales, o sea, no corre ningún riesgo este paciente y está bajo control. Y también es muy, muy importante el tratamiento del foco, o sea, donde vive. Porque cuando nosotros encontramos una persona que tiene este cuadro febril, aún incluso antes de confirmarlo, hacemos un tratamiento de su domicilio, evitando que quede algún reservorio, algún criador de mosquitos, y 200 o 300 metros alrededor de esa casa, para evitar que se propague la enfermedad. Y eso ya se hizo. Así que se trata de un caso confirmado con todo controlado en este momento. Muy bien, ahí estábamos compartiendo la palabra del Ministro de Salud de la provincia, confirmando el primer caso de dengue en Tucumán. Así es, bueno, como lo decía el Ministro de Salud, hubo tres casos que tenían los anticuerpos, pero que no estaban transitando la enfermedad. Esto quiere decir que cuando se le hacía el análisis para ver si tenían dengue, daba negativo, pero sí tenía anticuerpos. Esto quiere decir que en algún momento habrían transitado estas tres personas la enfermedad. Sí está confirmado un caso de chiquiungunya. Y después, aparte, hoy a la madrugada se confirmó el primer caso, como lo decía también el Ministro, es una persona de 21 años, un hombre que vino desde Buenos Aires hasta Tucumán contagiado. No es que se contagió acá en la provincia aparentemente, está aislado con buen pronóstico de salud. Se pudo controlar también a la familia para que no haya contagio intrafamiliar y de ahí se empieza a propagar la enfermedad. Pero hay que tener las precauciones que ya sabemos, eliminar todo aquel recipiente que pueda acumular líquido y eso produce que crezcan las larvas y de ahí se empieza a generar el mosquito que puede llegar a transmitir el dengue. Y después, ante cualquier síntoma similar a los que sea de la enfermedad del dengue, por ejemplo, dolor de cabeza, fiebre alta, dolor de cuerpo, inmediatamente consultar al médico en alguna guardia porque tuvimos una epidemia muy fuerte a principio de año. Así que hay que tomar los recaudos necesarios. Así es. En la medida que se pueda también. Álvaro, también otro de los síntomas es la diarrea. O sea, comenzás con una gastroenteritis. Consultarte y reiterar al que está del otro lado porque, bueno, esto alarma a la población y también te lleva a que puedas seguir las recomendaciones al pie de la letra como dice el Ministerio de Salud y como te dicen los medios de comunicación. Cuidarnos en todo aspecto, usar alcohol, usar el repelente, tratar de higienizar los lugares de casa y preguntar, repreguntarte, porque esto ya lo habíamos charlado con vos, las personas que ya se contagiaron de dengue, ¿existe la posibilidad nuevamente de volver a recontagiarse? Sí, tal cual. Incluso es más peligroso aquellos que hayan transitado la enfermedad, sobre todo los que se contagiaron en la última epidemia que tuvimos acá en la provincia, que fue en el verano, como lo decíamos recién, porque hay riesgo en el caso que haya una nueva infección del, claro, el dengue hemorrágico. Sí. La vacuna. ¿Cómo estamos con el tema de la vacuna? Exactamente. Justamente te iba a contar sobre eso. No hay novedades en cuanto a la parte pública de la vacuna, que haya una distribución y un plan vacunatorio por parte del Ministerio de Salud. Esto lo tiene que gestionar desde Nación y de ahí empezar a derivar a los diferentes ministerios de las distintas provincias del país. Como no se gestionó porque estamos en pleno cambio todavía de autoridades, así que lo que está disponible es en la parte privada, que ya también lo tocamos en este tema, que está entre 37.000 y 40.000 pesos hoy. La vacuna en alguna farmacia es de venta libre, cualquiera la puede ir y comprar. Cada dosis tiene este costo. Son dos las necesarias para tener una cobertura de hasta entre 4 y 5 años, es bastante, y un periodo entre dosis y dosis de tres meses. Así que los que puedan y tengan unos pesos, que inviertan en esta vacuna, porque todavía no hay ninguna noticia tal cual de la parte pública.